¿Qué tal esas solditos? ¿Cómo están? Yo aquí, aquí decían, este, pues acabo de echar pasión, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Aquí de repente llegan y se me forman aquí para que las vaya atendiendo Y entonces pues las voy atendiendo Pero adivina qué me dijo una de mis pinches solditas Me dijo, oye, que siento que vas a estar este fin de semana Eh, te, desculpa ¡No! ¿Otro aplaude? ¡Otro pinche aplaude! ¡Bienvenidos a Exponiendo Fraudulentos 2! Deja de estar haciendo tus escándalos, ya estuvo bueno ¿Usted es empresario o lo voy a decir? Entonces me dice que si voy a estar en ese don ¿También vas a estar en el Catepeo? Ah, que en el Catepeo El chico de los lugares que dice que voy a estar así, no su mames O sea, sí soy Dios, pero ¿También eras el del PRI? No, pendejo, ese es parte de los fraudulentos Ah, eres más pendejos Ah, también eras el de las luchas Que no, chica, la madre No, no soy nadie de esos Yo cuando voy a un lugar, lo digo antes En mis redes sociales siempre está escrito No te voy a ir Pues un pendejo, pinche idiota Igual de pendejo que tú, cabrón No mames Todo febrero, así para acabar pronto Todo lo que resta de febrero No voy a estar en ningún lugar público Así de sencillo ¿Ya te quedó claro, pinche idiota? ¿No te vas a estar en la tele? Que no, pendejo Ahí les va Que quede claro, güey Este pinche video lo estoy haciendo Por todos los pinches güeyes Que me están inscribiendo Todos los pinches días para decirme Oye Qué chingón que vas a ir a tal lugar Si eres tú este A ver No sean pendejos No voy a estar en ninguno de esos lugares Se trata de un pinche fraude Se trata de un pinche imitador de mierda Y se trata de lugares que se hacen pendejos Y que hacen pinche publicidad engañosa Para precisamente Hacerse los idiotos a ustedes Y que caigan en la pinche trampa Porque qué casualidad que ponen así Pelucha en el estuche Sí, a huevo Y la pinche Este La máscara Y la camiseta Todo, güey, así Dice desde el tutú Para, para Y usan las pinches frases, ¿no? Desde el tutú Que los tributos Que el peluche en el estuche Que el dios del internet Todas las pendejadas Que tu pinche dios inventó Porque si yo inventé El abecedario ¿Cómo ves, pendejo? A, B, C, D Todo eso Lo hacen Lo pincho de forma Para entonces dárselos a ustedes Y que caigan en la pinche trampa Pero ustedes dirán Porque luego, luego empiezan Porque también hay perritos Que tienen dueño, ¿no? Entonces los pinches perritos Empiezan a ladrar En las redes sociales Diciendo ¡Ay, no es cierto! Ni están engañando A él, dice muy claro así En letras microscópicas Que es un tributo A ver A lo mejor Yo soy el pendejo, ¿no? A lo mejor yo soy el que estoy entendiendo mal ¿No? Puede ser o no puede ser ¿No? Nunca te equivocas Yo nunca me equivoco Pero supongamos que existe así El apocalipsis Y me estoy equivocando Supongamos Que los jueces Que me están escribiendo Diciendo que ya tienen sus boletos Y que ya tienen Su pinche lugar apartado Están bien pendejos ¿No? Pero vamos a hacer No me quise quedar con la pinche duda Entonces Le dije un pinche sudito Que hablara Para preguntar acerca De el escorpión dorado Y de la reservación Y del lugar Donde va a estar Supongamos Háblale Y esto fue lo que pasó Bueno Hola, buenas tardes Disculpa Contigo puedo hacer una reservación Para 25 personas Ah, ok Sí, dime Eh, es que 20 ¿Qué es? 25 personas Para los del escorpión dorado Personas Ok Voy a celebrar Mi cumpleaños Y podría ser De 25 a 30 personas No estoy seguro Pero Si hay Si de repente Llegan nuevas personas Se puede agregar A alguna otra mesa ¿No? Sí, sin problema Oye, una pregunta ¿No eres familiar o algo? ¿De todos? ¿De quién, perdón? Todos los meseros que tengo No, no, no ¿El nombre de quién la pongo? De Luis Castañeda ¿Cómo este Va a estar la convivencia Con el escorpión? ¿Nos vamos a poder tomar fotos? La intención es que Estoy invitando a todos mis amigos Ahí Para que Este Nos podamos tomar fotos La última vez que estuvo ahí En En la Plaza Galerías No alcancé a llegar Para tomarme foto Y me firmara una máscara ¿Crees que esta vez Si tenga chance? O sea, ya viendo todo el consumo Y lo que vamos a hacer De 25 a 30 personas Que nos pueda hacer una Una foto grupal Así de toda la familia Y firmarnos unas playeras Y unas máscaras Que tenemos Eh, va a presentar su show También va a convivencia Con la gente Ok Muy bien Entonces, este Sí Entonces, este Para además, por favor Este Mándame Whatsapp El viernes Ajá Confirmando Para que yo este Parte de todas las mesas Este, perdóname ¿Cuál es tu nombre? Oscar Rojo Oscar Rojo Ok Entonces te mando mensaje Oscar Para Para confirmarte El número de personas A ver si sí podemos hacer Esa foto grupal Con la familia Sí, yo me encargo De que pase a las mesas De hecho va a ser dinámicas Ok Pero eso es parte del show ¿Sí? Dinámicas ¿De qué? ¿Nos van a dar así como Regalo y foto? No, no, no De estar con la gente Como lo que tú decías De que pase a las mesas Fotos Y algunas Este Firmas y todo Ah, está increíble Sí, porque esa vez Que fuimos a Plaza Galerías Ya no lo alcancé Y ya no pude hacer La firma De mi máscara Ok, no te preocupes Oye Tú nada más Me confirmas el viernes Y este Y ya Para El reservado de las mesas Y ya te guardo Ya me dices bien Exactamente cuántas personas Ok, oye Y ese día Así como otras ocasiones ¿Va a grabar para su canal? No sé Eso sí, no sé No tengo No sé si vayan a grabarlo Eso sí, no sé No te podría decir Ok Bueno Y otra cosa Es que Yo admiro mucho Al personaje Y admiro mucho a Alex Entonces ¿También vamos a tener Convivencia con Alex Montiel? Es que Su show No sé Que abarque Yo lo malo que me había dicho Es la convivencia Pero no sé Si lo que me pregunta Sea también Desconozco Ok Pues sí Ojalá que dé chance El Alex Es un tipazo Que siempre estoy viendo Ahí sus canales Pues ojalá y le digas A Alex Montiel Que nos dé chance Somos varias personas Sí, está bien Yo este Eso de la convivencia No hay ningún problema Lo demás sí lo desconozco Ok Entonces sí tenemos chance Para convivir con Alex Montiel También No hay ningún problema Sí Ah buenísimo Entonces Te confirmo el viernes Te mando Whatsapp Oscar Rojo ¿Verdad? Sí Digo la verdad es que vamos varios Ojalá y sí valga la pena ¿No? Sí 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 Digo la convivencia Me ha dicho que sí No hay ningún problema Buenísimo Muchas gracias De nada De nada De nada Siempre hijos de su pinche madre O sea Todos estos No nada más hacen publicidad Engañosas Sino que cuando hablas Para pedir informes Nadie aclara Que es un pinche imitador Nadie aclara Que no es el original Nadie aclara A huevo Aparte Como mis buenos representantes Yo tengo el más representante Es que no mames Que representa mal ¿No? Entonces Exacto Entonces Prometen que Va a haber convivencia No nada más voy a hacer show Sino va a haber convivencia Con el escorpión dorado Y hasta con el cabrón este Que es una pinche chingonería El pinche Alex Montiel O sea Con todos Con todos Que buen pedo Todo Todo el pinche Paquete incluido Tú nada más resérvame La mesa Llega Tiene a haber pinche No No Ni más No pero hay otro en Pachuca Ya también wey Para el mismo pinche fin de semana Hijos de su puta madre Nada de eso Soy yo cabrón Nada de eso Que no se los hagan pendejos Los pinches lugares de mierda Que están ahí anunciándose Son unos hijos de puta Imagínense Si así se los quieren chingar Con la pinche publicidad Como se los van a chingar Con la pinche cuenta Así seguramente Alcohol adulterado wey Van a meter golecitos Propina del 50% Propina del 50% Y así Pinches gangsters de mierda Seguramente eso lo harán Porque si hacen eso A la hora de hacer publicidad Y hacen eso a la hora De hablarles por teléfono Imagínense que pinche mamada No harán Ya cuando estás en el pinche lugar Hijos de puta wey Cuídense Piches idiotas wey Compren sus pinches chelas En el loxo y ya Cabrón de pedo wey Y pongan un pinche video Exactamente Del escorpión dorado Que ese si es Les aclaro Para marzo Para marzo Me han estado preguntando Del botanero 21 No si si voy a estar ahí El 8 de marzo En Guadalajara En el botanero 21 Ahí si voy a estar Voy a estar grabando Escorpión suelto Que traes asuntito Los saludos a sus tíos El escorpión dorado Para decirles Que voy a ir a Guadalajara Específicamente Al aniversario Del botanero 21 Este próximo 8 de marzo Ahí nos vemos En este pinche lugar Que se va a poner Bien chingón Festejando Un año más de vida Si Allí estará El peluche De los tuches Porque eso es lo que hace Su diosa del internet Va y graba Con la pinche banda Y para eso van ustedes Para tomarse la pinche foto Para que salgan En el pinche video Y los conozca Todo el pinche planeta entero Ahí voy a estar Pues Y parece ser que Va a haber un pinche evento Ahí con el pinche patrón Con el Alberto del Río Igual también nos vamos A echar unas pinche chelas Con él Estamos en pláticas Para ir a Tijuana El 29 de marzo Hasta que yo se los diga En el Twitter O en el pinche Tutu O en el Facebook Confirmado Se confirma Lo de Guadalajara Ya está confirmadísimo Próximamente Tijuana Tal vez Y próximamente Monterrey Tal vez Así que Pónganse atentos cabrón Yo les digo Donde voy a estar No se dejen de engañar Si empiezan a encontrar Publicidad por todas partes Nada más me preguntan O si no lo he puesto yo No es cierto Es una puta mentira ¿Quedó claro pendejos? Si Chilo Un saludo a toda la pinche bola De defraudadores de mierda Que están ayudando Mi pinche Publicidad engañosa Información por teléfono Nomás por sus pinches huevos cabrón Y ya les he dicho Ay No mames Ya nadie te puede imitar Si El pendejo ¿Cómo se llama el pinche? Majinbu Este pinche idiota El pinche susodón Ya lo dijimos La vez pasada wey Él anuncia su pinche show Y sale toda su pinche gordura Y todos sus putos personajes ¿No? Ese es un pinche imitador No está vendiendo La escorpión Pinche pendejo Ese es un pinche imitador Que nada más Ya va a conocer Su pinche pedo Ese es diferente A un puto usurpador Ese es el puerco espión El puerco espión dorado Y si quiere que nos cagamos De risa wey Ya nos vamos a meter En pedos de usurpar identidades Y de que es un pinche delito Que no alcanza fianza Así que después Llegaremos a ese pinche momento Y todos los que estén involucrados Los que contratan Los lugares donde se presentan Y quien lo haga Van a salir embarrados Así que Sobra advertencia No hago ofensas y fatides Nada más te bautizo El chiquito Así que sobre aviso No haya engaño Ahí les va la pinche ponzoña De la escorpión dorado Porque siempre Su pinche dios Va a estar de su lado Chingada madre A huevo Nadie se me los hagan Suficiente tienen Con su cara de pendejos Para que se me los hagan pendejos Entonces yo los voy a defender A huevo Lucho por la presidiente Nos vemos próximamente Ayer en Guadalacara Mientras tanto suscríbanse Ponganle like Y síganme en todas las pinches Redes sociales Ponganle like Y síganme en todas las pinches ¡Ja! ¡Pulero! ¿Soy vos? ¡Pulero! ¡Pulero! Yo Soy pulero Y también